Bien, en principio nosotros tenemos, los clasificamos en dos tipos de conexiones irregulares, una de ellas son las que son conexiones masivas que le llamamos, que desde un punto de suministro ilegal se abastecen varias propiedades. Nosotros con Fiscalía en principio atacamos ese tema, esa parte de fraudes que le llamamos, básicamente por una cuestión de seguridad, digamos. Ese tipo de conexiones tienen un riesgo muy importante porque están hechas de manera muy precaria y porque se suma una cantidad de consumo que hace que para el tipo de conexión sea inseguro. Entonces atacamos ese nicho básicamente por ese motivo. ¿De estos casos que usted me habla son los que tienen un medidor y abastecen a sus vecinos por conexiones internas o son los colgados? No, en este caso son colgados. No hay ningún medidor que registre la lectura de la energía que se consume, sino que están colgados y después entre las casas se van pasando la energía. Con el riesgo que eso conlleva porque al no estar inspeccionado y al no estar controlado el tipo de conexiones o la forma de conexiones, esto genera un alto riesgo para nosotros. ¿Han hecho muchas desconexiones de estas? De este tipo nosotros hicimos por ahora en una zona puntual, hicimos 5 desconexiones en un mismo día que luego se ramificaban afectando a una cantidad de usuarios importante, pero muchos de esos usuarios que afectamos a esas desconexiones tienen hoy la posibilidad de acceder a una conexión regular que antes no la tenían, porque en principio junto con la operativa hicieron una ampliación de la zona de cobertura, o sea, de la línea de servicios, en la zona donde antes no había. Y que a estos usuarios no les quedaba otra solución más que colgados. Hoy tienen la posibilidad de regularizar también su conexión. Y cada vez que van a hacer una desconexión se deben vivir momentos tensos tal vez, ¿no? ¿Solicitan colaboración a la policía, a la fuerza de seguridad? En algunos casos, sí, nosotros lo hacemos por seguridad de nuestro personal, vamos acompañados con la policía. En algunos casos se dan circunstancias de violencia, podemos decir, en otros casos no. La verdad no son muchos los casos donde tenemos problemas de ese tipo, pero por precaución vamos acompañados con la policía. Y además se hace una denuncia porque es un hurto de energía y se hace una denuncia y además es una causa judicial que después la lleva adelante obviamente la justicia.